¿Cómo andan? Buenas noches. Yo estoy extremadamente cansado. Estoy muerto, la neta. Súper, súper cansadísimo. Vean mi cara. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Ortega Ani, Ruiz Estrada Verónica, Ana Flores. Fabi Soto, Karen Domínguez. María, ¿qué andas afuera? ¿Qué tanto me comentas? Moni, moni, besos hasta Los Ángeles. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Saludos desde Martínez de la Torre. ¿Dónde queda Martínez de la Torre? Cuéntenme. Cris Madrid, saludos. Manzanita Pacheco. Bueno, nada más hice el en vivo ahorita, aunque sea cinco minutos, porque sé que es miércoles y los miércoles toca en vivo. Pero les cuento que estoy súper cansado y que me voy a bañar ahorita y ya me voy a dormir porque ha sido un día muy pesado. Qué bueno, mi moni. Te mando muchos besos. Este, pero ando, ando sí, ando cansado, fíjense. Ando muy cansado. Cansado, pero contento. En Veracruz. Ah, ok. Ando en Orlando, dicen. Guanajuato, 06, 06, miércoles. Lee Caravantes, Ceci Cárdenas. ¿Cómo estás? Es domingo. Es domingo. Saludos desde Virginia. A ver cuándo viene por aquí. Espero que muy pronto. Dixie Crayae, Víctor Cortés, Setina Jauregui. Saludos hasta Chihuahua. Hoy no es miércoles, es domingo. Imagínense lo cansado que estoy para que haya dicho que era miércoles. Ya les digo que estoy muy cansado. Aparte, les voy a confesar algo hoy. Un partido de la Liga 1 de Juego. Mira, este es mi uniforme. Este es mi uniforme. Y este... Y... Y tuve dos partidos. Y en uno de los partidos... En uno de los partidos, me aventé por una bola. Así... Volé. Y choqué contra otro de mis compañeros. De mis compañeras. Así, pum. Y me caí al piso. Y tuvieron que parar la jugada. Porque así, literal, me... Casi, casi me pierdo el conocimiento. Porque fue una madrazota en mi cabeza. O sea, una trancazota. Así, pum. Y me tiré al piso. Y vi todo negro, vi todo negro. Y les dije, espera. Ya tuvieron que parar la jugada. Y todavía seguí jugando así. Y este... Y seguí jugando así. Y de repente empecé a ver borroso de este lado. Siento que fue un madrazota. Entonces, la verdad es que sí estoy un poco... Estoy un poco... Madreado por eso. Y creo que me lastimé el cuello por ese mismo golpe. Así que esperemos que... No pase a mayores, ¿no? Pero sí. Ay, pero sí. Estoy súper cansado. Estoy cansado, pero contento. Como les digo. En este miércoles. Nah, ya sé que es sábado. Y ya ahorita... Pues hagan de cuenta que... No te pasas ten cuidado. Sí, sí estoy preocupado. Porque... Háganme cuenta que sí. Vi estrellitas. Fue así. Ay, mi estrellitas. Bueno, primero vi negro todo. Así negro y me tiré al piso como 10 segundos. Le dije, espérenme a que se me pase. Y ya me desperté. Y este... Y así... ¿Por qué no fuiste a la comida de las cobras? No pude ir con mis compañeritos de las cobras. Porque tuve partidos de voleibol el día de hoy. Pero en esta... En esta semana los veo. Sinceridad ante todo. Ustedes me están mandando y mandando mensajes. Mucha gente están dando muchos mensajes de que... ¿Por qué no estoy siendo sincero? Y no sé qué. Pero miren, cuando yo tenga algo que decirles... Yo se los voy a decir con mucho gusto. Pero no depende de mí. Ahorita. O sea... Yo no quiero dar información cuando todavía no hay nada... O sea, ¿cómo les explico? Cuando haya algo formal, de verdad. Cuando haya algo ya totalmente... Pues sí, formal. Es que no quiero decir más de la cuenta. Pero no me gusta tampoco que me estén tachando de que no soy sincero. De que no soy honesto. O sea, yo siempre me he mantenido súper transparente con ustedes. Siempre les he contado todo lo que hago, todo lo que pienso. Hasta más de la cuenta. Entonces, que ahorita me digan que no estoy siendo sincero, pues no me gusta. Porque en primera yo no he dicho mentiras ni nada. ¿Saben? O sea, sí me molesta un poquito eso. Porque siento que me presionan un poco a decir cosas que yo ni siquiera estoy seguro de lo que está sucediendo. Entonces, me gustaría que me den chance a mí primero de ver qué onda. Y ya después, cuando... Cuando... No, está bien. O sea, aquí dice Blanqui. ¿Y qué nos importa? Solo nos debe importar tu música. No, 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 no. Tampoco es así. O sea... Agradezco mucho eso de que... De que... ¿Cómo se llama? A ver, espérenme tantito. Saludos a mi grupo tosco. ¿Qué andan por aquí mi grupo tosco? Saludos. No hagas caso a los comentarios negativos. No, pues no hay. No le hagas caso a la gente. Fera es tu vida. Tú decides. Muchas gracias. Por cierto, tu música me encanta. Muchas gracias. ¿Cómo van? ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntenme cómo van con qué fue lo que pasó. Está muy bueno, ¿no? Te dije que no es hate. Te tomas mucho las cosas personales. No, yo sé que no es hate. Y no lo digo por ti. Lo digo por otras personas que... Que me escriben muy intensas. Muy intensas en mi Instagram. Por privado. Me ponen mensajes de... Ya, eres un mentiroso. Ya, di la verdad. Di que si andas con ella. No sé qué. No saben la realidad de nada. O sea, todavía no hay nada seguro ahí. Me están presionando a mí para que diga algo que ni siquiera yo sé qué onda. Así que tranquilos y tranquilas. Déjenme vivir mi vida. Tosco Mañana en Pepe's Office. Buenísimo, mi grupo Tosco. Emanuel Tobar, hermano. Muchos saludos. Qué bueno que te gustó la canción. No hagas caso, gente metiche. Saludos. No, está bien. Es lo que les decía. Lo que le quería contestar a Blankis. Me encanta que me defienda en ese sentido de que diga que nada más mi música debería importarles. Pero no. Yo soy un artista que estoy muy involucrado con mis fans siempre. Eso es lo que más me ha caracterizado. Incluso, pues ustedes saben que el premio Bandamax que nos ganamos fue gracias a mis fans. Y eso siempre lo voy a tener presente. Y muchas cosas de las que yo he logrado es gracias a ustedes. Así que yo nunca voy a... Ay, mis poderosas. Ya ves, me dicen que me lo tomo yo personal y se lo toman personal de ustedes cuando ni siquiera estoy hablando de ustedes. Se ponen el saco. No era para ustedes. ¿Qué más les iba a decir? Que gracias a ustedes he conseguido muchísimas cosas. Y por eso yo cuando tenga un anuncio que dar, lo voy a dar. Yo no voy a... Bueno, es lo que quería decir. Muy buenas canciones, Fer. Ya me aventé todas tus canciones en Spotify. Muchas gracias, Leila. Muchas, muchas gracias. Bloquealas. No, el patrón. Oye, ¿cómo has apoyado a Andreita Escalona? Pues con Andy ha platicado un poco. La verdad, no he platicado mucho. La vi un par de veces. Le hizo abrazo, obviamente, y todo. Pero yo sé que este momento es muy difícil para ella. Y también sé que es un momento en el que ella quiere estar con su familia. Yo la quiero muchísimo. La quiero mucho, mucho. Tengo una relación con ella muy bonita de amistad de muchos años. Y yo le dije que lo que necesitara y diario le mando un mensajito para ver cómo está. Pero pues tampoco me gusta ser tan intenso en el sentido de que tenga que estar todo el tiempo preguntándole o mandándole mensajes o intenciándole. Porque yo creo que eso es lo que ella menos necesita, ¿no? Ella ahorita está con su familia y es lo que debe hacer. Pero yo la quiero mucho y la apoyo, obvio. Aquí eres muy tranquilo, pero eres sexoso. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí soy sexoso o que no soy sexoso? Yo soy virgen. Siempre estaré apoyándote en las buenas y en las malas, dice Ángela. Muchas gracias, hermosa. Mía Guadalupe, ¿me puedes saludar? Claro que sí. Saludos hasta Ciudad Juárez. Chihuahua, chihuahua, chihuahua y chihuahua. Chihuahua, chihuahua. Oigan, mañana tengo un día bien, 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 bien. Intenso. Este temprano tengo clase de baile, imagínense. Tengo mi clase de baile de hip hop. De ahí me meto al estudio porque tengo que grabar otras cancioncitas, otras colaboraciones que ya voy a hacer con alguien que no es del regional. Aparte de con Denis Fernando, que estrenamos pronto esa canción. Pero San Fernando Corona, soy santo. Soy santo, soy santo, soy santo, soy santo. Bueno, no, no soy santo. Porque el otro día alguien muy, 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 una persona muy importante me dijo. Con los santos no sé. Bueno, no, no voy a decir nada, no voy a decir nada. Porque se me hace un poco fuerte esa frase. Saludos Eduardo a Norbe. Saludos Jamie. Miren, Estrella Mónica. Este, Damaris. ¿Cómo estás? Luis Fe. Hola. Ángela, tú eres un pan de Dios. Sí, 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 a veces. Pero bueno, les digo. Llevo no sé cuántos años jugando a voleibol. Muchísimos. Y nunca me había pegado como me pegó en la cabeza. O sea. De verdad ni me acuerdo. Sé que me aventó una facial para rescatar un balón. Así brinqué desde. Yo estaba jugando en posición cuatro. Atrás. En la banda. Ya me acordé. O sea, el balón. Es que en el voleibol los de la banda con el acomodador como que juegan la defensa corta. Y el central juega la defensa allá atrás, ¿no? Entonces como que el balón dejaron como una dejadita atrás del bloqueo. Y yo me aventé así desde la banda hasta la posición dos. Volé. Y en eso como que el acomodador, no sé, que yo creo que también iba a aventarse por la bola. Y madres, pum, chocamos. Pero él iba caminando. O sea, él me chocó a mí mientras yo iba volando en el aire. Miren quién llegó. Entonces, este... Choqué horrible. Me chocaron. Ahora sí que me chocaron. No choqué, me chocaron. Insisto, un buen baño y a dormir exactamente. Cuando te dejas ver por Los Ángeles. No olvides que por acá te apoyamos. Muchas gracias, Chaparrita08. Saludos para César Hernández. Mía Guadalupe. ¿Puedes cantar? Hoy sí les voy a deber la cantadita. Porque estoy súper, 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 súper cansado. Melanie Parra. Jaja. O sea, no, es que mala experiencia. Malísima, malísima. Y me duele horrible. La cabeza. ¿Eres amigo de Nicola? Sí, me cae súper bien, Nicola. A pesar de que él era león y yo era cobra. Me cae súper bien. Esa sonrisa. Tan bonita. Y esos ojos que con verlos hipnotizan. Y de pronto lo lograste. Sin querer me enamoraste. Ya casi llegas. ¿Cuándo llegas? A ver, dime. ¿Cuándo llegas? Que ya te extraño. Quiero ver ese paquete abajo. Saludos desde el hospital trabajando. En Toluca. Hola, Polet. Yo viví dos años en Toluca. ¿En qué hospital? A ver, dime. Saludos desde el Vida de México para Cruz Marisol. ¿Quién es la buena? Pues cerrado, ma. Que andas con las dos. ¿Cuándo ando con las dos? No manchen. Ustedes de verdad que piensan lo peor de mí. ¿Cuántos años tienen conociéndome? ¿Cuántos años tienen conociéndome? Ustedes de verdad piensan que yo jugaría con dos niñas. Nunca haría eso en la vida. En la vida haría eso. ¿Quién es la buena, ma. Que se las juegas con las dos? Creo que no. De verdad es lo que la gente se informa en la cabeza. Exclusiva. Saludos desde Apacio del Alto. Saludos, Rolando. Itziyes. Mía. Citlalia Aguilar. ¿Cómo estás? Miberita. ¿Cómo estás, miberita? Bueno, ya les vamos a decir la verdad. Anda conmigo. Sí, ando con Génesis. Entonces solo andas con Serrat. Mírenlas cómo son. ¿Cómo son? ¿Quieren sacarme la sopa? Mira, aumentan vistas por el chisme. Suelta la sopa, suelta la sopa, suelta la sopa. Ya, por cierto, quiero felicitar muchísimo a mis amigos de Suelta la Sopa. Que cumplen siete años. Cumplimos. Andas con todas, ¿verdad? Ay, no voy a empezar de celosa, por favor. Ya ven lo que ocasionan. Ya ven lo que me hacen pasar ahora. ¿Desde cuándo, Guanajuato? Saludos de Guanajuato. Mario García, ¿cómo estás, hermanito? Saludos para Lupita. Muchos besos para ella, por favor. Es que con la pandemia ya no hay buenos chismes. Dos mujeres, un camino. No, es la de... La mitad de mi vida está perdida en un secreto, porque mi corazón lo he repartido sin derecho. Una con mi apellido esperando en la casa y la otra contando los días que pasan. Para volver a vernos desbordando de deseos. Con los labios hambrientos de comernos beso a beso. La mitad de mi vida es la mentira más bella. No pudiera elegir yo las amo a las dos. No, eso no pasa, eso no debe ser. ¿Cómo es la vida, verdad, Fer? ¿Quién iba a pensar que te quedarías con Serrat? Ya se enojaron, mi Fer. Sí, ya vi, ya me lo hicieron enojar. Ya me lo hicieron enojar. El chisme está bueno, mañana te hablo. Verita, háblame. Tú eres de todas tus fans, ahí sí. ¿Ya ven? Ella sí sabe. Ella sí sabe la verdad. Ella sí sabe la mera verdad cómo funciona. Miren mi tatuaje, estoy bien contento con mi tatuaje, me gusta mucho. Miren, saquen el screenshot de mi tatuaje. Ya valió. Ya me van a meter en aprietos, ¿eh? Me van a meter en aprietos. Recuerden ir a ver qué fue lo que pasó. Sí, soy un angelito, nada más me falta aquí mi... esa cosa. Con tus fans y con sus fans y comparten, claro. Ay, ya son las doce, oigan. Bueno, hay mucha gente despierta hasta ahora cuando ya deberíamos estar. Mr. Gaviota López, ¿cuándo nos vemos, hermanito? Te mando muchos saludos. Y esto se descontroló. Oye, tienes que concentrarse, ¿verdad? Canta, ¿qué fue lo que pasó? Cómo se consuela un corazón, después de haber sufrido una traición. Y más por la persona que más amas, la que nunca imaginabas, la que fue tu admiración. Cómo puedo dejar de llorar, cómo le hago para no pensar, cómo entierro los momentos. Dime cómo mando al diablo tu recuerdo que ahora me quemé en el alma. Dime, por favor, que tu intención no fue matarme. Dime, por favor, que solo tratas de olvidarme. Dime que te duele mi recuerdo, que te mueres por mis besos y que sufres, pero mucho más que yo. Sé perfectamente que no quieres ese tipo, que te lo agarraste por su mendigo, capricho. Cuando llegue a México vamos a hablar. Eres mala. Te voy a cantar la de... Voy a presentarte a esa. La que se duerme en tu cama. La que es toda una dama. La que no sé qué, na-na-na. Taranana-na-na-na-na. Hermanito, ¿cómo estás, migus? ¿Cómo andas? Fansfer Corona Mexicali. Oigan, tengo muchas ganas de ir a Mexicali. Invítenme. Noé Gallardo. Noé, parte de mi grupo tosco. Noé se rifó con los arreglos de lo que fue lo que pasó, oigan. Hermosa voz. Saluditos desde Dalgo. Muchas gracias. Mi cabeza les... Nomás de mover el cuello, me duele mucho. Claro que hay saludos para mis tacitas. Para Alex Prado también. ¿Qué anda aquí mi Alex? Ex la Huaca. Para Tijuana. Mis desveladas de Fer Corona aquí andan también. Ruiz Estrada Verónica. Saludos hasta la paz. París Alexa, saludos. Hermanito, un abrazo carnal. Nos vemos pronto. Sí, migus, orgánízate algo. Y allá estamos. Ya me voy a bañar, ¿eh? Me tengo que bañar. Pero ¿qué dicen? ¿Me baño con ustedes o me baño sin ustedes? No puedo más, oigan. Vamos a ver si puedo comer el sol real sin que se caiga, porque siempre se cae. Me cago por la toalla. Bueno, niños, ya me voy a bañar. Así que... Con mucha pena voy a tener que terminar en vivo. Cerrad, ahorita que no está leyendo que... Yudiche, un giveaway. La que gane, te baña. Está bueno ese giveaway. Bueno, yo me voy a quitar los calzones, así que ya voy a apagar el live. Las quiero. Las quiero mucho a todas. Gracias por todo. Bye. Buenas noches.